esto sonará loco pero creo que entré en los backrooms una vez eran tipo 2 o 3 de la tarde trabajaba de electricista en un edificio en construcción me tocaba trabajar en el piso 7 si no mal recuerdo cuando salgo de las escaleras un silencio inunda todo el lugar ni golpes de herramientas ni autos en la calle nada lo cual era raro ya que estaba ubicado en el centro de la capital no tenía señal en mi teléfono ni había gente en las calles pasados unos 10 minutos mi radio empezó a sonar devolviendo todo el sonido a mis alrededores y jamás se lo comenté a nadie del trabajo y hasta hoy me deja pensando os vamos con el mío está muy x cuando trabajaba en un cine mientras hacía la limpieza de la última función barrí uno de los pasillos entre los asientos y cuando lo terminé salió un brazo de debajo del asiento haciendo el movimiento de intentar agarrar algo pero no logró agarrar nada y se regresó en el momento en ese entonces era un niño de 8 o 9 años jugando fútbol con mi hermano y primo en la noche sudados y como idiotas estábamos a unos metros de la casa de mis tíos cuando de repente vi pasar a una niña con orejas raramente largas llevando un tipo de bolsito pensé que era una niña retrasada o algo vi que pasó varias veces mi hermano también la nota y dice que es un duende no le digo que no diga mierdas la cosa está sigue pasando varias veces más y le pongo más atención y veo que tiene como cara de tener 60 años aunque de físico parece una niña la última vez que pasó simplemente desapareció en medio camino y todo se sentía extraño el ambiente por alguna extraña razón no estaba asustado no sé qué sentido tiene esta historia hace 5 años cuando regresaba de una fiesta a las 12 am no es raro encontrar perros callejeros a esa hora y más aún en mi ciudad pero el perro que me encontré era diferente estaba muy flaco tanto que creía que las costillas se le iban a salir y su respiración parecía como si hubiera corrido demasiado pensé que igual estaba enfermo y lo pasé de lado de pronto escuché una ayudita volteé rápidamente y era el perro que se había levantado en dos patas sonriendo como si fuera un humano lo siguiente que hice fue correr tanto como pude al oxxo de la esquina no sé qué carajos fue esa cosa y ni quiero saber pero fue la última vez que regresé a mi casa a pie en la madrugada una vez me venía despertando de un sueño pero no podía moverme asumí rápidamente que padecía una parálisis el sueño era de noche y estuve un buen rato inmóvil hasta que finalmente se me quitó y me levanté de mi cama todo normal hasta que no sé por qué se me dio por abrir las cortinas de mi ventana para toparme con el escrime más barato y cutre que he visto en mi vida de una versión espectral pirata del exorcista y ahora si me termine despertando de verdad fue estúpidamente anticlimático que termine cagándome de risa todo se sintió bastante real hasta el streamer que pareció sacado de vídeo mal editado del 2010 pero de haber salido bien este auto troleo fallido la verdad si me hubiera cagado de miedo y sería de las peores pesadillas que hubiera experimentado espero llegar a tiempo para contar la mía 6 de la mañana me termino por despertar ya que tanto mi madre como mi hermano se van al colegio me vuelvo a dormir boca abajo para aprovechar tres horas de sueño pero aproximadamente a 20 minutos termino por despertarme nuevamente esta vez gracias a la famosa subida de muerto dirán que hay de extraño tendrá explicación científica pero empiezo a sentir como piecitos muy pequeños estaban saltando y corriendo sobre mi espalda como si fuera un parque de diversión en mi mente me decía a mí mismo que por favor quien sea el responsable me tapar el rostro con las cobijas para no ver quién me estuviera molestando literalmente lo pensé y nunca lo dije pero por el arte de magia las sábanas que estaban dobladas se movieron y me taparon por completo la cabeza y no no fue el viento ya que tanto mi ventana como mi puerta siempre están cerradas cuando duermo aún así sentía esos pies así que decidí hablar y decir quítense putos con las pocas fuerzas que tenía y todo se detuvo pude recuperar la movilidad así nada más lo más curioso es lo que soñé antes de tener esta experiencia era como un libro mostrando varios tipos y especies de duendes y se detuvo al mostrar un tipo de ser en específico esto me ocurrió durante el año 2012 creo que es mi única experiencia paranormal o lo más cercano a ese tipo de cosas aunque creo que es más como una coincidencia algo aterradora y muy extraña fue un día viernes del mes de octubre de aquel lejano año yo tenía 15 y siempre estaba feliz de que llegara el viernes ya que como tenía que ir al colegio valoraba mucho más el fin de semana para poder descansar y dedicarme a hacer otras cosas mi pasatiempo favorito en aquel entonces era leer y ver vídeos de creepypastas con locuendo aunque no llevaba mucho tiempo que había descubierto el mundo de las creepypastas siempre me había gustado todo lo relacionado con el terror en esos años aquella vez era apenas jueves por la noche como había llegado algo cansado del colegio me dormí un poco más temprano de lo habitual sobre las 11 de la noche ya estaba durmiendo y entonces desperté en medio de la madrugada dándome cuenta de que el cielo ni siquiera estaba aclarado me percaté de esto al mirar hacia la ventana que estaba al costado de mi cama y luego miré hacia mi tele en donde estaban pasando una secuencia de un capítulo del maravilloso mundo de gumball en cartoon network estos pequeños detalles que estoy nombrando no son cosas al azar prometo que tendrán sentido más adelante en el relato la parte aterradora viene luego cuando me siento en mi cama y por el rabillo del ojo logro dilucidar una silueta en el piso al otro costado de mi cama pude reconocerla a pesar de la oscuridad dirigí mi vista rápidamente hacia ella y logré reconocer que se trataba de un hombre notablemente mayor tirado boca abajo con una ropa como de anciano granjero la típica camiseta de cuadros y un pantalón de color beige mientras lo observaba no tardé en darme cuenta de que en su espalda tenía tres grandes tajos diagonales de costado a costado similares al ataque de un león o un oso ya el solo hecho de tener a un maldito cadáver en mi piso me había dejado en shock y de repente de la penumbra se asoma otra silueta que poco a poco fue esclareciéndose la cual me miraba con unos ojos aterradores mientras se colocaba sobre el cadáver de aquel anciano esta figura era de un aspecto humanoide no tenía ningún tipo de pelo y sus extremidades eran anormales en proporción con su torso pues eran algo más largas el ente era muy delgado y su tono de piel era de un color gris oscuro difícil de distinguir en la oscuridad de mi cuarto este ser parecía inteligente ya que no se subió sobre el pobre anciano porque si era fácil deducir que claramente lo había hecho para mostrarme que él había sido la causa de su muerte ya que la parte más anormal de su cuerpo que eran sus manos con dedos o garras extremadamente largas las colocó encima de los tajos de la espalda del cadáver como si de un artista mostrando su obra recién terminada se tratase yo simplemente reaccioné a esta situación quedándome completamente paralizado por el miedo incapaz de siquiera emitir un sonido a través de mi voz sentía mi garganta apretada y mi cuerpo ni siquiera era capaz de temblar y de un segundo a otro este ser se desplazó quedando encima de mí frente a frente cara a cara conmigo dejándome todavía más paralizado de lo que ya estaba entonces este ser emitió un sonido extraño una especie de grito gutural no humano intentando pronunciar unas palabras algo así como si un animal salvaje tratara de imitar el habla de un humano de alguna manera logré entender sus palabras sigues tú me dijo y luego procedió a clavar sus garras sobre mi cuello y entonces desperté casi gritando del susto cuando desperté casi de manera automática mis movimientos fueron los mismos que en el sueño primero miré a la ventana para darme cuenta de que el cielo estaba todavía oscuro sacando la misma conclusión que en el sueño seguramente son las 5 luego miré a la tele y la secuencia de aquel capítulo de gumball era exactamente la misma y a través de estos pequeños detalles sentí el escalofrío en el cuerpo y me lo pensé un poco antes de finalmente mirar al piso en el otro costado de mi cama hasta que finalmente lo hice como es obvio no había absolutamente nada ni el cadáver del anciano ni mucho menos la criatura entonces me levanté con el corazón en la mano y corrí a prender la luz de mi cuarto no pude dormir el resto de la mañana por el miedo que había sentido ese día por la noche cuando creí que había superado lo de esa pesadilla me puse a ver creepypastas y me encontré con uno que llamó mi atención por razones que podrán parecer obvias y estoy hablando por supuesto del de reik o el rastrillo cuando me puse a leer sobre esta criatura y cuando vi sus imágenes volví a quedar en shock porque la criatura era demasiado similar a la de mi sueño y puedo jurar por lo que sea que antes de ese día jamás había visto ni escuchado absolutamente nada sobre esa criatura tras ver esto me sentí bastante abrumado y ya no quise volver a ver creepypastas por lo menos por aquella noche pero no pude dormir y estuve por lo menos los tres días siguientes sin dormir bien pidiéndole por favor a mis padres que no me fueran a apagar la luz por la noche aunque con el tiempo superé esa experiencia actualmente no la veo como una experiencia paranormal ni siquiera aunque me siguen gustando estos temas ni siquiera me causan miedo y lo que me pasó ese día como dije al principio simplemente lo veo como una simple coincidencia aterradora una historia no paranormal creo pero si interesante conseguí trabajo en un pueblo alejado en una de las partes rurales donde se construiría una calle de concreto pequeña y la casa donde me quedaba era una de bareque grande muy mal hecha con literalmente dos puertas de lámina delgada con un mínimo de refuerzo de madera una se abría y cerraba desde afuera con un candado medio colocado y la otra desde dentro con un refuerzo que yo mismo hice con alambre de amarre en conclusión todo muy seguro como a los dos meses de estar en ese lugar hubo una pelea en una cantina cercana donde una persona que ya había matado a alguien le disparó a otra y esa persona estaba siendo buscada me di cuenta cuando un vecino a dos casas me le dijo trayendo la comida que ellos me preparaban y mostrándome quién era porque casualmente él venía caminando tranquilamente por la calle esa noche hubo una tormenta muy fuerte y la energía eléctrica se cortó por lo que me fui a dormir temprano colocando los candados de tres pesos en las puertas y a tipo nueve de la noche me despertó un gran golpe como si se cayera una rama en el techo no le di importancia y me volví a dormir al día siguiente busqué la rama que había caído y no encontré nada en el trabajo estaban hablando los trabajadores que una vecina encontró a un hombre en plena tormenta cuando salió al baño y había gritado los vecinos habían salido a buscarlo y no encontraron nada pero suponían que el tipo que había disparado lo buscaba la policía y andaba huyendo lo que me dio un clic y comenté lo que sucedió en la noche todos se quedaron callados pensando lo mismo que yo ese hombre armado huyendo de la policía intentó entrar a la casa donde estaba en plena noche y afortunadamente el candado de tres pesos soportó un buen golpe creo que estuve en grave peligro sin darme cuenta acaba un sueño raro que tuve a inicios de 2020 creo que fue comenzando febrero me fui a dormir temprano y solo puedo recordar que de un momento a otro estaba en una especie de habitación pequeña no había nada, era fría y tenía una textura de concreto liso había una puerta y tras abrirla se iban abriendo paso más y más habitaciones sin ningún detalle algunas tenían manchas extrañas se podría decir que estuve haciendo un recorrido lineal hasta que las habitaciones empezaron a hacerse más angostas y de baja altura hasta el punto donde ya tenía que arrastrarme por lo que parecía un ducto sinceramente fue de las peores sensaciones que he sufrido porque pensé que hasta me quedaría atorado tras un rato batallando entré en lo que parecía ser otra parte externa era difícil distinguirlo porque todo era lo mismo textura de concreto liso en las paredes manchas extrañas y negruzcas en las mismas era una sección laberíntica seguí caminando por lo que ahora eran salas sin ningún detalle relevante hasta que en cierto punto empezaron a resonar susurros de esos que prácticamente podrían pasar por una suave brisa mientras más seguía más se iba intensificando hasta que pude distinguir más de una voz distinguí lo que decía solo puedo recordar que era un balbuceo ya hubo un punto donde sentí que se me iban a reventar los oídos de tanto ruido hasta que pasé otra puerta y ya silencio absoluto seguí por otra puerta más y era una especie de sala rectangular volvió una voz pero esta vez era como un llanto como con los susurros se fue intensificando y ya estaba nervioso luego fue como si una pasta empezara a salir del piso solo puedo asociar el movimiento que tenía eso con la plastilina cuando es amasada con una mano y se deforma su apariencia lentamente fue tomando la forma de una mujer cuyos rasgos ya ni recuerdo si les soy sincero estaba balbuceando, llorando y de nuevo susurrando algo que no entendía intentó agarrarme en los instantes donde veía a esa cosa acercarse estaba como una piedra, no tenía control de mi cuerpo y de un momento a otro fue como despertarme y salí corriendo estampándome contra las puertas mientras sentía esa voz junto a mi oído hasta que en cierto punto escuché un grito un grito con la única palabra que pude entender vuelve fue tan fuerte que me despertó del sueño salté de la cama por el susto y tenía el oído profundamente aturdido creo que el izquierdo estaba bañado en sudor frío y temblando revisé el reloj y marcaban las 4 am no pude seguir durmiendo hasta que se hicieron las 6 y me levanté para cepillarme no tengo ninguna explicación no había visto películas de horror o algo por el estilo en esa época como para estar de alguna forma aterrorizado o sugestionado ni mucho menos usé, ni yuso, drogas o alcohol lo tengo por lo que es, un sueño raro pero me sigue dando de qué pensar a día de hoy esta historia no es mía es una que cuentan algunos parientes lejanos pero igual me gustaría compartirla mi bisabuelo solía ser todo un macho mexicano de los años 40 ya sabes, borracho, mujeriego, altanero, etc. él debía muchas vidas y tenía muchos enemigos la cuestión es que mi bisabuelo siempre portaba un gabán maldito que según las historias éste lo protegía de las balas y machetazos que se daban en ese entonces pero lo más raro que cuentan es una historia de él brincando hacia un barranco esto provocado por un grupo de enemigos suyos que lo venían persiguiendo se dice que cayó y tanto él como el caballo no sufrieron ningún daño la historia de ese gabán es incierta algunos familiares comentan que lo había comprado en un pueblo y debido a los malos actos que mi bisabuelo cometía éste se llenó de muchas malas energías según ellos demonios la otra versión que contaba mi abuelo era que ese gabán pertenecía a mi tatarabuelo y éste le había pedido a una bruja del pueblo que le echara un conjuro o algo así para que el portador de ese gabán no se lastimara nunca recuerdo alguna vez haber portado ese gabán y sentir una pesadez muy fea como un sentimiento de miedo la reputación de ese gabán no solo quedaba ahí algunos tíos lejanos se quedaron con ese gabán para algún tiempo después venderlo a alguien más y cosas muy raras comenzaron a pasarles solo para empezar a los tres días de tener ese gabán mi prima tuvo un accidente de auto se dislocó el hombro y tuvo que estar tres meses en su casa la mascota de la familia murió un perro chihuahua que era muy juguetón y para colmo mi tío perdió su trabajo debido al fallecimiento del dueño cosas como esas son las que le preceden a ese gabán hay más historias pero esas que te he contado son las que más han resonado en mi familia cuando tenía 10 años tuve un sueño bastante curioso recuerdo que tenía una horrible fiebre debido a que tomé agua en mal estado y estuve un mes en cama la fiebre no me dejaba dormir tranquilo y generalmente me causaba sueños bastante extraños pero una noche tuve un sueño bastante curioso recuerdo que estaba en un lugar con una horrible tormenta de nieve parecía ser el polo sur no podía ver nada debido a la tormenta y el frío era horrible al estar en medio de la nada comencé a caminar hacia adelante con la esperanza de buscar ayuda la tormenta no me dejaba ver más allá pero seguía con la esperanza de encontrar algún lugar donde refugiarme de la tormenta fue entonces que a lo lejos vi a un hombre comencé a gritar por ayuda pero parecía no escucharme comencé a caminar hacia él mientras gritaba para llamar su atención hasta que él comenzó a caminar hacia mí me sentía aliviado de poder recibir ayuda y poco a poco nos comenzamos a acercar al estar a escasos metros cerca de él pude observar que estaba bien abrigado incluso su cara estaba cubierta entonces comencé a preguntarle dónde estábamos y si podía ayudarme a encontrar refugio pero el hombre no decía ninguna palabra parecía que se limitaba a observarme seguí insistiendo que me ayudara ya que me estaba congelando fue entonces cuando el hombre comenzó a destapar su rostro y pude observar que era yo pero parecía que era una versión adulta de mí mismo sin embargo tenía una expresión de enojo se le veía bastante furioso aquel hombre se acercó más a mí y me comenzó a estrangular traté de quitármelo de encima pero no podía poco a poco sentía que perdía el aire y que mi visión comenzaba a apagarse hasta que cerré los ojos y desperté de aquel sueño para darme cuenta que me estaba quedando sin aire ya que me estaba estrangulando con mis propias cobijas en ese momento me detuve y comencé a sentir un dolor en mi garganta ya que me estaba ahorcando con mucha fuerza no sabía qué pensar ni por qué me estaba estrangulando yo mismo pero sí que fue una experiencia bastante curiosa a decir verdad esto le pasó al líder del grupo de jóvenes de la iglesia de mi hermano él cuenta que estando él en su casa dos hombres le entraron a robar a él lo sientan en una silla y le empiezan a amenazar para que le dijeran dónde están las cosas de valor a continuación uno de los ladrones va entrando en diferentes habitaciones revisándolas unos segundos más adelante el ladrón que estaba revisando las habitaciones pega un grito y empieza a amenazar a alguien el hombre que estaba con el líder le pregunta qué pasa y le contesta el otro que había alguien más el delincuente que estaba con el conocido de mi hermano le dice que le habla a su compañero para que se entregue y este le dice que vive solo a lo que se empiezan a escuchar gritos el ladrón que estaba revisando los otros cuartos estaba espantado y le estaba diciendo a su compañero que se vayan que lo que vio era una sombra enorme dentro de un cuarto así que se escapan sin robarle nada mi líder más tarde fue a revisar y no encontró nada él piensa que un ángel lo protegió al menos en mi iglesia no comparten la idea del ángel clásico ellos hablan de que son pura energía y luz que pueden tomar la forma que quieran como curiosidad en mi iglesia varios misioneros u otra gente nos contaron anécdotas de cómo fueron protegidos de gente que buscaba matarlos o atacarlos porque contaban que los veían acompañados de otras personas más altas y robustas estando ellos solos o casos de exorcismos un ejemplo que un amigo contó como a una persona tenían que sujetarla de a cuatro personas en cada brazo y aún así la persona poseída de un golpe rompió hizo un hueco en una pared pero eso es tela de otro costal verdad o no, es muy impresionante aquí algunas tengo unos vecinos muy raros los de la izquierda son simplemente los típicos molestos los aterradores son sin embargo los de la derecha una pareja bastante amable el hombre incluso me suele ayudar a cosas como reparar el coche o limpiar las tuberías mucho mejor que ninguna otra persona que haya conocido solo que engaña a su mujer la cual tampoco es mala solo muy inocente se cree cualquier cosa que le digan incluyendo teorías raras de aliens todo cambia cuando están dentro de su casa tanto él como ella se ponen a hacer voces de bebé y llorar ni siquiera llantos de broma sino como si estuvieran muriendo además, muchas veces sobre todo ella habla como si tuviera un bebé solo que no lo tiene diciendo cosas como ¿quién es un niño bueno? o si te portas bien mami te comprará un juguete hasta que de repente cambia el tono por completo y pasa un enfado muy fuerte y se pone a golpear las paredes hasta se pone a llorar y gritar cosas como ¿el bebé está mal? o hay que llevarlo a un médico una vez fui con mi novia y su hermana mayor a un concierto pero nos equivocamos y fuimos a otra ciudad así que decidimos simplemente quedarnos por ahí en lugar de tratar de ir al concierto ya que seguramente sería muy tarde pasamos el día paseando y no vimos a ninguna persona o animal literalmente no había ningún sonido más que el viento la situación empezó a asustarnos así que tratamos de volver pero no encontrábamos el coche de repente el cielo se oscurece como si fuera de noche y rápidamente vuelve a como estaba solo que ahora si había gente y animales hablamos de esto un rato hasta que nos dimos cuenta de que el reloj marcaba literalmente 5 horas menos de las que debería mucho antes de siquiera haber salido de casa decidimos volver durante todo el camino un coche amarillo nos siguió ni siquiera se molestaba en disimularlo así que llamé a la policía e inmediatamente el coche aparcó a un lado de la carretera y fingió haber tenido un accidente igualmente le dije a la policía que un tipo nos estaba siguiendo no paramos así que nunca supimos que pasó con quien fuera después de un rato otro coche esta vez gris nos empezó a seguir pero esta vez se puso delante y nos bloqueó el paso salieron un anciano y un chico muy joven de unos 20 años máximo y nos abrieron las puertas el anciano sacó una bolsa y se la dio a mi novia para acto seguido decir se os olvidó adiós y marcharse como si nada hubiese pasado al abrir la bolsa dentro había una botella de agua la cual evidentemente no bebimos el resto del viaje de vuelta fue normal un día estando solo en casa la luz se fue así que fui a encenderla pero por algún motivo empecé a sentir un muy fuerte pánico sin motivo al punto de pensar tengo que correr o morir y es mejor evitar la segunda así que volví corriendo a mi habitación para encontrarme con que la puerta estaba cerrada lo cual es literalmente imposible puesto que está rota y ni siquiera tiene pomo volví corriendo a encender la luz y escuché claramente desde las sombras una voz femenina calmada decir ven aquí solo un segundo y lo arreglaré todo por algún motivo esa voz me calmó y antes de darme cuenta estaba caminando hacia ella en eso vuelvo a escucharla solo que esta vez mucho más fuerte diciendo bien hecho ahí el terror absoluto me volvió cuando de repente la luz regresó salí corriendo de la casa y al volver a entrar vi como la pared estaba literalmente rota con un gran agujero entre el pasillo y la sala de estar además de muchos otros más pequeños esto me ocurrió en el año 2020 durante la pandemia después de las clases virtuales me sentía extremadamente cansado así que me fui a dormir eran como las 11 de la mañana cuando por fin pude dormir soñé que me levantaba de mi cama y recorría toda mi casa como si estuviera buscando algo pero conforme iba investigando mi casa todo se empezaba a oscurecer más y más cuando todo estaba en una oscuridad opresiva me empezó a dar miedo y fui corriendo a mi cuarto al entrar vi una linterna en mi cama así que la tomé y como un niño pequeño me escondí entre mis cobijas y con la linterna alumbré la puerta de mi cuarto sentía que algo estaba por entrar no me equivocaba podía escuchar unas pisadas muy pesadas subiendo por las escaleras conforme se iba acercando empezaba a respirar más rápido y cuando esa cosa llegó a mi cuarto y abrió mi puerta pude ver una especie de criatura negra medía casi dos metros y tenía tanto cuernos como patas de cabra llevaba una especie de mochila donde llevaba unos palos cuando me vio solamente alzó una sus manos y me acercó hacia él me acercó tanto a él que pude ver su rostro el cual no tenía solamente tenía dos bolas blancas que emitían una leve luz blanca y después de que me vio desperté totalmente asustado y con miedo de abrir la puerta de mi cuarto la cual había cerrado pero ahora estaba entreabierta después de unas horas y más tranquilo llegué a la conclusión que esa cosa era una especie de entidad que estaba buscando algo o alguien ya que en ningún momento sentí que me fuese a hacer daño cabe destacar que esta cosa no tenía una forma física más bien tenía un cuerpo hecho de un humo negro muy espeso bien creo que es tiempo de hablar de algunas cosas que he vivido no sé si te sirvan como material para otro video reitan ojalá y si mi tío era una persona con un trasfondo oscuro siempre fui cercano a él pero mi familia hablaba cosas que en ese tiempo no podía entender tenía cerca de 8 años fue por allá del 2008 estaba en la casa de mi abuela ya que siempre iba a quedarme con ellos era muy unido a mi familia paterna veíamos las noticias así que debían ser entre las 9 y las 10 y media mi tío mayor llamémoslo Juan no estaba en casa venía recién llegando y se veía totalmente alterado cuando entro todos asumieron que había consumido drogas cosa que era frecuente en su estado de pánico comenzó a decir que alguien lo seguía que era un hombre alto y negro quien lo seguía para este punto quiero destacar que el lugar en particular donde estaba esa casa era una zona de gente mayor podías ir a cualquier hora y jamás veías a nadie caminando en las calles sin importar día u hora mi abuela manda a Juan a bañarse y seguimos viendo televisión no pasan más de 15 minutos cuando comienzan a llamarle desde el patio trasero de mi casa era una voz grave como de un fumador y se escuchaba por toda la casa como si hubiese una bocina en cada rincón que llamase a mi tío era extraño porque a pesar de que el sonido se escuchaba muy claro dentro de la casa a la vez era obvio que provenía de la puerta del patio trasero mi abuela se asustó y mi tío justo sale del baño ambos van al patio trasero me quedo solo con mi otro tío se escucha un grito luego un estruendo en el techo como cuando dos gatos pelean entraron a la casa y no dijeron nada ni una palabra me enteré tiempo después a través de escuchar conversaciones de mis familiares que lo que vieron esa noche fue a un perro negro era grande demasiado para ser un perro común y corriente y demasiado peludo para ser un gran danés estaba parado en dos patas y cuando lo vieron saltó por el techo y se fue del lugar jamás volví a escuchar esa voz y a día de hoy nadie menciona esa anécdota cuatro años después aproximadamente en el 2012 mi tío fallece murió a causa de suicidio esa pérdida me afectó bastante y creo que en parte eso podría explicar parte de esta historia de igual forma añadiré un dato para darle suspenso hace algunos años escuchando conversaciones nuevamente me enteré de que mi tío siempre dijo haber vendido su alma directamente a Satanás así mismo a él le ocurrían frecuentemente eventos paranormales extraños estando acompañado o solo pocos meses después de que él falleció comencé a ver cosas raras en mi casa yo era la persona más cercana a él y según sus palabras me amaba tanto como a su hijo yo lo veía como un hermano mayor así que siendo yo un niño de 12 años asumí que las visiones espectrales eran él visitándome para cuidarme cabe destacar que estos fantasmas siempre eran una imagen humanoide semitransparente que medían al menos 1,90 una altura similar a la de mi tío casi siempre de un tono blanquecino pero lo que me hizo asustarme realmente fue que una vez estaba solo en casa con mi hermano menor jugábamos un charted en el playstation y en ese momento lo vi por el rabillo del ojo había una sombra negra y alta que por alguna razón extraña sentía que estaba detrás de la pared como si fuese un ser bidimensional en cuanto lo miraba desaparecía pero cuando volvía a ver a otra dirección volvía a aparecer en el mismo lugar podía claramente distinguir una sonrisa y diminutos ojos de color blanco en lo que sería su cabeza descartó una basura en el ojo porque solo era en esa pared de igual forma le atribuyo todo este relato a la depresión que me causó el suicidio de Juan siendo yo en el 2013 todavía un puberto había quedado de juntarme con mis amigos para festejar el cumpleaños de uno de ellos usaré nombres para cada uno de ellos llamémosles Fabián Esteban y Claudio llegamos en la noche a casa de Fabián para su cumpleaños el plan era hacer una pijamada y jugar co castle crasers o algo así en su xbox durante toda la noche todo iba bien hasta que a eso de las 4 de la mañana nos decidimos ir a dormir yo compartiría cama con Fabián Claudio y Esteban dormirían ellos en otra cama luego de un par de bromas decidimos ir a dormir Fabián y yo conversábamos aún con la luz encendida cuando notamos que los otros dos estaban callados fue entonces que los vimos y notamos que estaban pálidos ambos en lo que sólo puedo describir como estado de shock rápido nos acercamos a su cama y empezamos a hablarles el primero en hablar fue Esteban había una mujer en la ventana nos dijo aunque estábamos en un segundo piso quedamos un tanto asustados de inmediato automáticamente le digo no nos vas a asustar Esteban se calla y habla Claudio es verdad tenía su cara morada es ella señala un cuadro que había en la habitación Fabián nos contó que era su abuela se había suicidado incluso antes de su nacimiento se había ahorcado en el patio trasero de esa casa esa noche no dormimos y pasamos la noche todos en una misma cama al día siguiente desayuné y me fui jamás volví a ir a la casa de Fabián y con el tiempo dejamos de ser amigos esto me ocurrió también el 2013 tengo los recuerdos grabados y muy vividos porque fue un periodo difícil mi papá tenía un amigo que vivía en una zona muy rural del país decidimos ir de vacaciones hasta su campo era tan jodidamente rural que no había luz ni agua potable el baño era uno de esos antiguos un simple pozo que está afuera de la casa ya era muy tarde más de las 10 de la noche pero como se acostumbraba en la zona estábamos tomándote mientras comíamos pan que había hecho la dueña de casa todo era muy agradable y se sentía alegre el ambiente me pidieron que fuese por agua al pozo que estaba a unos 5 metros delante de la casa a pesar de que me daba miedo la idea de salir a oscuras acepté porque no quería quedar como un cobarde frente a los amigos de mi papá una vez que llegué al pozo y comencé a llenar una jarra de agua vi que las ovejas estaban lejos cosa que no era normal pero había una de ellas en particular que estaba cerca de la casa parecía que las demás ovejas se querían alejar de ella en realidad me quedo viéndola un rato mientras se llena la jarra la puta oveja se gira hacia mí y juro por mis huevos que tenía rostro de mujer era pálida me sonríe tenía el cabello largo y tan negro como la noche no tuve ni siquiera tiempo de quedar en shock corrí de vuelta a la casa llorando y gritándole a mi papá todos salieron a buscar al animal pero ya no había nada y las ovejas ni siquiera estaban afuera hace algunos años descubrí que es una leyenda de chile se llama la cholchona en ese tiempo no tenía idea de que dicha leyenda existía por lo que se imaginarán cuán agradable fue mi sorpresa esto fue lo último que he vivido en mi vida y es lo que mejor recuerdo puedo incluso dar los detalles hace 10 años más o menos mi familia y yo nos mudamos al sur del país ahora vivimos en una zona rural aunque con todas las comodidades que una persona necesita en la actualidad esto ocurre en el 2018 enero o febrero de ese año volvía a mi casa por la noche luego de estar el fin de semana en casa de mi en ese entonces pareja el bus para en la carretera y de ahí a mi casa son al menos 30 minutos de caminata no hay otra forma de llegar y no molestaría a mi papá sabiendo que ya eran las 11 más o menos y él debía estar durmiendo decido llamar a mi novia porque le tengo miedo a la oscuridad enciendo mi linterna y le pongo al caboz para poder caminar y ver por donde voy el camino está cubierto por árboles y la luz lunar no puede atravesar eso cada vez que camino a mi casa en la noche tengo la manía de girarme para ver si algo o alguien me sigue es una zona con pumas por lo que es mejor estar alerta esa noche vi a alguien a lo lejos vestía de blanco pero estaba muy lejos así que seguí mi camino quizá un vecino pensé pasaron al menos 100 metros y miro nuevamente allí seguía esta vez más cerca pude ver que era grande yo mido 1,96 pero esa mierda era fácilmente de 2 metros y medio seguí mi camino a mi casa ahora notablemente agitado mientras le cuento a mi novia lo que está pasando me dice que me calme solo es mi miedo a la oscuridad vuelvo a mirar está más cerca esa mierda mide fácilmente 3 metros lo miro con detalle y lo veo no está tocando el piso debía medir 2 metros y medio pero se veía mucho más grande porque no tocaba el suelo levitaba al menos a un metro del suelo tenía algo así como una túnica blanca con bordes negros en lo que supongo eran brazos y cuello había una especie de sombrero extraño en su cabeza que también era blanco empiezo a trotar a mi casa pero esa mierda viene tras de mí a una velocidad constante hasta aquí la historia podría ser simple paranoia mía y lo siguiente quizá una casualidad siendo ateo me cuesta aceptar que lo que viví fue un evento paranormal esa noche pero aquí va me faltaban cerca de 200 metros para llegar a mi casa mi novia seguía burlándose de mí y decidí tomar una foto para enviársela y es aquí donde todo se fue al carajo mi celular el cual estaba considerablemente cargado con más del 40% de la batería se apagó en el momento en el que tomé la foto ahora sin linterna y sin nadie que me estuviera brindando un poco de calma entre en pánico total comencé a correr como jamás lo había hecho no soy deportista pero en esos 200 metros no me detuve la adrenalina me tuvo corriendo hasta entrar a mi casa no mire atrás en toda la carrera porque sentía que si lo hacía esa mierda me atraparía cada vez que miraba hacia atrás estaba más cerca cuando cargué mi celular la foto no estaba mi novia jamás me creyó y jamás lo había contado a excepción de hoy tengo alguna que otra cosa más que contar pero no lo considero relevante o interesante espero alguno de estos relatos sirvan para algún vídeo comparto una que tuve hace un tiempo estaba ayudando a mi papá a pintar la casa de mi abuela el caso es que mi papá me mandó por otra brocha a la ferretería pero de camino casi en la esquina una señora de 60 años me detiene vestía una playera blanca de guin y de pu una gorra y un pants también tenía un palo de escoba como bastón la señora me preguntó si vivía por aquí le dije que no pero que mi abuela sí y que nada más ayudaba a pintar su casa y ella dice ah que interesante go también vivía por aquí empezó a hablar sobre su vida y yo me empecé a desesperar porque ella quería terminar de pintar e irme a mi casa pero la señora pasó de contar cosas como go compraba pan cruzando el parque a este pueblo antes era muy violento mi hermano un día lo sacaron a golpes de mi casa a unos señores y lo dejaron sangrando en medio de la calle cuando dijo eso me atrapó de cierta manera el caso es que después de que me contó eso dijo que después ella se fue a vivir a veracruz y cuando regresó al pueblo se enteró que su hermano había enfermado de lepra pero lo que le daba miedo es que su hermano gritaba por unas voces y que lo arañaban en la espalda su hermano se murió y la señora se contagió de lepra dijo que después se fue otra vez a veracruz y que ahora regresó porque tenía algunos recuerdos buenos pero que nunca tuvo una vida fácil al final la señora me dijo su nombre y que si necesitaba algo rezara su nombre y un señor aparecería y me daría lo que necesitase aquí me quedé muy sacado de onda por lo que me dijo y al final le conté a mi papá mi abuela dijo que nunca supo de alguna mujer así no recuerdo su nombre completo solo sé que su apellido era Portillo primero que nada buenos días tardes o noches sinceramente no me considero un gran narrador con este tipo de historias de índole paranormal o terror a pesar de que ya la he contado a algunas personas cercanas a mi pero haré mi mejor esfuerzo para tratar de narrar lo más detallado que sea posible para este relato he de dar algo de contexto de mi persona era el año 2009 debía tener 8 o 10 años era un niño promedio obediente reservado la mayor parte del tiempo con una gran imaginación responsable en cuanto a tareas de casa y escuela se refiere en resumen el niño que toda madre quería como mi padre subía a plataforma mi madre solía dormir junto conmigo y mi hermana en nuestro cuarto desde que éramos pequeños hasta que un día se nos dijo que teníamos edad suficiente para dormir sin ella en la habitación la casa tiene un total de 3 cuartos pero los relevantes en esta historia son el de mis padres y el que ocupamos yo y mi hermana pasando ahora a la historia eran las 9 pm mi padre no se encontraba en casa porque estaba trabajando así que solo éramos yo hermana y mi madre esta última nos mandó a dormir y como buenos hijos obedecimos naturalmente ella se quedó despierta viendo un rato más la televisión en la sala y luego ella también se fue a su cuarto a dormir en ese entonces poseíamos una litera y dormía en la cama de abajo por decisión propia al ser un niño que con suerte tenía acceso a internet y considerado introvertido difícilmente tenía sueños o pesadilla pero esa noche tuve mi primera experiencia la cual no sé en qué categoría encajaría me encontraba aparentemente flotando en lo que parecía ser la nada todo lo que me rodeaba era un infinito espacio negro a secas quise verme las manos pero me di cuenta que no podía verlas de hecho no podía ver ninguna parte de mi cuerpo sabía que estaban ahí pero al mismo tiempo no podía sentirlas la mejor forma que tengo para describirlo es cuando se te duerme alguna parte del cuerpo era como si yo formara parte de ese mismo espacio negro podía escuchar mis pensamientos más no podía pronunciar ninguna palabra extrañamente no sentía miedo la sensación de ser aparentemente traslúcido y flotarme hacía sentir una paz que nunca había experimentado y que nunca experimentaré no sé cuánto tipo estuve flotando sin rumbo aparente hasta que de repente algo cambió en la fría y cálida oscuridad una luz blanca se empezó a generar lentamente frente a mí alguna vez les han dicho o escuchado la frase veo una luz al final de túnel pues era exactamente eso una luz que parecía provenir de un gran semicírculo ovalado de repente dejé de acércame al dichoso túnel quedándome a un par de metros lejos de éste para que segundos después empezara a cambiar de forma algo que aún me cuesta recordar con claridad la luz del túnel formaba lo que parecía ser una figura humanoide pero ésta parecía estar compuesta por varios cuerpos geométricos en 2d como si fueran sacados de un libro de matemáticas estándar en su mayoría eran triángulos de diversos tamaños dicha forma parecía tener una gran falda con un torso algo delgado junto con dos brazos largos y delgados que terminaban en punta y por último tenía un cuello algo largo y delgado con una cabeza que no era más que un gran ovalo algo estirado verticalmente la luz parecía ahora emanar de ella como si ella fuese la propia luz tenía algún tipo de desenfoque ya que al ver al ser directamente éste parecía difuminarse algo similar a ese efecto que se usa para censurar la cara de alguien en algún programa no podía distinguir ningún rasgo facial pero estaba seguro de que estaba viéndome directamente como si me analizara tras unos segundos escuché la voz de una mujer y de inmediato supe que provenía de esta entidad frente a mí quedé como hipnotizado por esta dama blanca tenía una voz algo grave pero calmada con un notable eco aunque sonaba como si atuviera triste o cansada y esta es la parte que más me molesta ya que no recuerdo lo que me dijo exactamente solo pequeñas fragmentos como eres debes ir a porque hijo ocasionalmente se detenía para tomar aire o hacer pequeños gemidos y sollozos parecía que me estaba dando algún tipo de discurso o mandamiento al menos yo lo sentí de esa forma después de una larga platica me desperté sin más era como la medianoche estaba algo preocupado con la sensación de que alguien me observaba bajé de mi cama caminé hacia la puerta de mi habitación y la abrí despacio para no hacer ruido no había nadie quería revisar la casa para confirmar que no hubiese nadie por lo que fui al cuarto de mis padres donde mi madre estaba durmiendo hecho esto regresé a mi cuarto a dormir a la mañana siguiente me desperté como si nada hubiera pasado lo primero que hice fue contarle a mi madre y hermana sobre ese extraño sueño aclaro que en ningún momento la dama blanca me provocó temor o preocupación para sorpresa de nadie ellas solo se sorprendieron un poco un par de noches después mi madre me contó que oyó en mitad de la noche la puerta de su habitación abrirse y al dar la vuelta en dirección a la puerta me encontró sosteniéndola con ambas manos mirándola directamente pero que no notó nada raro solo parecía estar algo adormilado según ella le hice una pregunta que ni ella misma se acuerda y al no obtener una respuesta válida me fui cerrando la puerta ella fue tras de mí solo para ver como regresaba a mi cuarto a dormir como si nada en su momento esto me hizo cacalamente un tiempo ya que hasta el día de hoy soy una persona que nunca ha tenido un caso de sonambulismo o algo similar en el pasado más adelante mi madre me contó que ella pudo ver el espíritu de la madre de un primo que había fallecido hace unos años cuando éramos aún más pequeños según ella pudo ver un pequeño manto blanco traslúcido que parecía estar siguiendo a mi primo cuando éste era aún un niño firmemente no soy alguien que crea en cosas fantasmales o heas así pero en su momento me dejó pensando ¿es acaso la criatura de mi sueño y el fantasma el mismo ente o estarán relacionados de alguna forma? lo único que sé es que nunca volví a tener un sueño con la dama blanca aunque aún me mato tratando de recordar que es lo que quiso decirme aquella noche tengo muchas experiencias paranormales pero creo que la más impactante es algo que me pasó como a los tres años más o menos siempre me ha pasado de que me despierto en medianoche y así y estaba en esa edad en la que aprendí a dormir sola así que a veces me despertaba e iba al cuarto de mis padres una de esas noches me desperté y como era típico de mi en esa edad decidí ir al cuarto de mis padres pero al intentar salir del camarote sentí pared yo me dije seguro dormí de la parte de afuera del camarote por eso toqué pared pero al darme la vuelta e ir a la otra parte volví a tocar pared ya estaba medio raro para mí así que me volví pero solo sentía pared iba arriba y al fondo del camarote pero sentía lo mismo como tenía tan poca edad yo entré en pánico y me puse a llorar intentando salir de ahí pero solo tocaba pared al final decidí dormir y al día siguiente ya estaba en mi cuarto normal hay dos cosas raras con eso la primera es que yo dormía con mi hermano porque no había suficiente campo para otra cama y somos tres cuando me pasó eso de estar encerrada en quien sabe donde mi hermano no estaba no había nada más que cobijas y todo estaba tan oscuro que no veía ni la palma de mi mano lo segundo es que a mi hermana le pasó lo mismo varias veces y es como ocho años mayor que yo así que es casi imposible que haya sido un sueño o una broma por parte de mi hermana mayor puedo decir que tengo suerte de que me haya pasado solo una vez pero aún así me dejó un trauma y por mucho tiempo me daba una clase de claustrofobia al dormir en lugares encerrados pues tengo una experiencia curseada y un sueño curseado a ver si te sirven la experiencia hace siete años cuando iba en la preparatoria me tocó salir como a las ocho de la noche una amiga y yo nos acompañamos al metro y más o menos a una cuadra de la escuela nos encontramos con un señor mayor y claramente no en sus facultades mentales total que el tipo se nos acerca y empieza a decir algo sobre otra persona un hombre la compa y yo en este punto estábamos sacadas de pedo entonces no se nos ocurrió movernos hasta que el don dijo el jefe estaría orgulloso y sacó la fotografía de un ataúd una de esas viejas que se nota que lo tomaron con una cámara del año del caldo para ese punto nos echamos a correr y todavía alcanzamos a ver que el tipo nos siguió unos metros nunca lo volvimos a ver y no me enteré de que otra persona se haya cruzado con él siempre que recuerdo esto espero que esté bien ahora el sueño más o menos por la época de la anécdota soñé con ver una película de terror tipo found footage la cosa se divide en tres actos con unos letreritos que no tengo idea de por qué traían esas palabras el primer letrero es la versión este acto inicia en una escuela era mi prepa pero importa poco si se imagina cualquier otra escuela la puerta de un salón tiene los letreros de prohibido el paso adentro en lo que después se entiende que es un flashback unos adolescentes están tomando una clase de ciencias y el maestro está en una bodeguita adjunta al salón con un ayudante el segundo acto se llama subversión en esta se explica que el tipo estaba trabajando en un experimento de clonación con su asistente ahí también se explica que él había conseguido clonar especies muertas usando una sustancia negra y electricidad cuando lo ponen a prueba el ayudante sobrecarga un generador eléctrico portátil aunque no sé si eso existe y se estropea el experimento el profe se da cuenta de que algo está mal y ordena que el ayudante evacúe el aula pero le gana la curiosidad antes de salirse y vuelve a encender el generador y todo explota aquí inicia el tercer acto que tendrá su cartelito hasta el final tomen en cuenta que los carteles hasta ahora han sido en letras blancas y una tipografía bastante genérica el profe se despierta siendo interrogado por la policía acá ya están las cintas de prohibido el paso cuando él pregunta por sus niños le explican que no pueden despegarlos de las sillas de hecho le dicen que la escuela sufre y él no lo entiende se mete a la fuerza al salón y encuentra que literalmente están pegados a las sillas de tal manera que se fusionaron con ellas y ahora hay venas y piel latiendo en los escritorios que antes eran de concreto el profe entra a la bodeguita y contrario a lo que esperarías después de una explosión todo está intacto excepto por un boquete enorme en la pared ahí el tipo se da cuenta de que su estudiante no está por ningún lado y comienza a llamarlo entonces el boquete comienza a palpitar y a sangrar la frase que cierra este acto es nuestra versión escrito en letras rojas que también sangran todo lo anterior lo escribí ni bien me desperté como con otras decenas de sueños si tuviera que rankearlos este es de mis favoritos vengo a contar tres historias algo cortas en las que no encuentro explicación alguna dos son mías y la última es de mi hermano cada una de ser necesario trae su propio contexto para empezar yo no creo para nada en lo paranormal o cualquier cosa por ese estilo soy más de creer en ciencias y barra o hechos factibles un día que estaba escuchando música mientras me encontraba solo en casa decidí salir de mi cuarto a prepararme algo de beber no habré tardado más de cinco o seis minutos en regresar ya entrando a mi cuarto escucho tres golpeteos dentro de mi armario me detuve para quitarme los audífonos e intentar escuchar con claridad los tres golpes se repitieron al ser la primera vez que me ocurría algo de ese estilo decidí aplicarla de insultar a lo que generaba el golpe creo que funcionó hasta ahora no volvió a suceder pero mientras escribo esto acabo de escuchar un suspiro en forma de sollozo cerca de mi cuarto cuando era más joven solía ir al pueblo donde nació mi padre y nos quedábamos ahí como por un mes la casa en la que nos alojábamos tiene un pasillo largo que da a los cuartos luego sigue hasta el baño y termina en la cocina una noche mientras intentaba dormir pude escuchar claramente como arrastraban algo metálico por ese pasillo no debía de ser algo muy pesado pero se escuchaba con mucha claridad en ese momento tuve unas ganas muy fuertes de ir al baño por lo que abrí la puerta de la habitación despacio justo en ese momento pude escuchar como el sonido metálico se dirigía hasta la cocina al salir caminé rápidamente hasta el baño e hice mis necesidades a la hora de regresar al cuarto decidí mirar a la cocina pues me sentía observado mientras miraba al fondo negro de aquella habitación logré escuchar el más mínimo movimiento de esta cosa metálica en ese instante corrí hasta el cuarto y me encerré nunca corrí tan rápido en mi vida mi hermano se suele despertar con facilidad y a la vez tiene un buen número de pesadillas por lo que resulta muy sencillo que te confunda con algún ser extraño si pasas cerca suyo y lo logras despertar me ha gritado muchas veces pensando que soy el hombre del sombrero o algo así y eso que es mucho mayor a mí según él dice que una noche en la madrugada sintió una fuerte presión sobre él y que no podía moverse hasta que después de varios minutos por fin lo logró solo para que cuando se diera vuelta lograse visualizar a una sombra femenina y totalmente negra se arrastró por toda la casa como si buscara algo mi hermano por un momento pensó que nuestra abuela se había caído y necesitaba ayuda por lo que decidió levantarse al hacerlo esta cosa se arrastró velozmente lejos de él hasta perderla de vista él jura y perjura que me intentó despertar varias veces luego de ver esto pero no pudo fuera de todo acabo de volver a escuchar un suspiro en la casa sé que no estoy solo pero con las puertas cerradas no debería de poder escuchar algo personalmente no creo en fantasmas pero si en eventos inexplicables y yo viví uno a los 5 años en esa edad tuve un accidente con una mesa de mármol en resumen me subí me caí y me aplastó el dedo pequeño del pie derecho me llevaron al hospital y lograron evitar que me lo cortaran a los 4 días mi padre estaba conmigo cuidándome pero él salió y yo como niño pequeño salí y lo seguí por suerte un médico me detuvo pero la herida se abrió y tuvieron que amputar el dedo pequeño del pie también me dieron dos derrames musculares y por eso estuve un mes en el hospital cuando me dieron de alta al frente de mi casa empezaron a construir una casa de dos pisos que ya tenía los dos pisos y el techo el caso es que una noche sobre las 7 u 8 de la noche estaba con un vecino que por anonimato le llamaremos Jota al frente de mi casa encima de la cisterna de agua mirando al cielo donde vivía la luz se iba varias horas cada día así que no había luz se me dio por mirar al segundo piso de la casa en construcción y por la ventana vi una figura la casa tenía una persona que la cuidaba para que no le robaran los materiales pero de inmediato supe que no era esa persona porque lo que vi era una figura humanoide femenina con un vestido estilo de novia pero azul claro era como si la luz de la luna lo reflejara haciéndose notar en medio de toda la oscuridad de la noche yo me quedé mirando como por 30 segundos sin entender que estaba viendo ella tenía ese vestido que le cubría todo el cuerpo e incluso tenía un velo porque no podía ver su rostro solo veía una figura con un vestido de novia claro aunque no se notase sabía que ella me estaba mirando antes de decirle algo a Jota él me dijo ¿estás viendo eso? yo solo asentí con la cabeza y los dos nos quedamos mirando a esa figura eso es lo que puedo recordar de esa noche como era pequeño seguramente fue algo que olvidé hasta hace unos años para pasar el tiempo cuando se iba la luz mis padres nos contaban cuentos y mi padre contó algo que a mí me hizo recordar mi padre viene de una familia numerosa que vivía en un rancho sin luz eléctrica saliendo a trabajar el campo con mi padre por la madrugada cuando tenía 8 años una noche estaba por dormirse en su hamaca a punto de cerrar los ojos cuando ve que de la oscuridad de una esquina aparece una figura femenina con un vestido azul claro que se acercaba a él y quería como agarrar sus pies de inmediato él se asustó y salió corriendo hacia sus padres desde ese día no la volvió a ver y yo tampoco volví a encontrarme a esa persona cada vez que recuerdo esta historia o lo cuento siempre pienso en esto si esta cosa se le apareció a mi padre y a mí de niño se le va a aparecer a mi hijo en el futuro bueno esa es la historia que quería contar pero no sé por qué youtube me lo borra esta es la casa donde vi la dama azul desde la calle cuando la vi ese árbol no estaba así que desde mi casa se veía perfectamente la dama la vi en la ventana de la derecha de arriba la derecha la derecha la derecha Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video